Uno de los grandes valores del proyecto de la Casa Mestitla es en una época donde la fotografía de la arquitectura como objeto publicable tiene una relevancia primordial. Esta casa a nivel de fotografía literalmente se desdibuja, se pierde en el paisaje. Y bueno, eso no es una consecuencia gratuita, es el resultado de un proceso muy minucioso, analítico, pero también sensible sobre la manera en que se puede construir un entorno natural sin dañarlo, pero sobre todo aportando al entorno. Entonces es una aportación estética, pero también experiencial. Y bueno, creo que eso es como lo relevante de este proyecto, más allá de la plástica o el detalle que tiene que ser realizado y resuelto como arquitectos. Bueno, el proyecto Casa Mestitla fue para mí un reto de intervenir un lugar natural casi perfecto, que terminó siendo una simbiosis entre la arquitectura y la misma naturaleza. Realmente yo pensé, en mi cabeza existía una idea la cual no fue al final lo que yo pensé por una estructura que tengo muy cuadrada. Me explicaban el proyecto, pero mentalmente yo siempre sesgaba hacia cierta estructura de casas y no hacia una casa de convivencia tan abierta y tan dentro de la naturaleza. Y al inicio no sabía si iba yo a poder con eso y finalmente desde la primera semana me sentí en mi casa. O sea, me sentí en mi hogar, me sentí realmente dichosa de poder disfrutar de la naturaleza en un ambiente tan abierto y tan integrado. Gracias. ¿Y de qué? Gracias.